¡Hola amigos! Esto es Goyomaster, su canal de Pokémon Masters, y estamos acá en el canal para hablar de algo muy importante. Tenemos un rerun, bueno, no tenemos un rerun, tenemos un rerun con dos personajes, por así decirlo, entonces serían dos reruns. Bueno, vienen dos maestros de hace bastante tiempo ya, que vienen siendo Samina con Necrozma, y vendría por ahí también Lunala con Lilia, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a estar viendo ahora mismo un pequeño repaso de esa Lilia, vamos a hablar si vale la pena lanzar por el personaje, y qué mejora va a estar recibiendo gracias al bizcocho que le han dado, porque recuerden que va a volver, pero van a aprovechar para darle el bizcochito, vamos a ver si de verdad le va a hacer bastante bien, más o menos bien o normalito a este personaje, ¿no? Para eso, como siempre, vamos a echar un vistazo, aunque este, me acuerdo que sí tenía imagen de este personaje, pero igual, para tenerlo todo en el mismo sitio, tenemos Poma Tools, ¿no? Con el tiempo, pues, ha pasado que han habido subiditas de niveles y cositas por el estilo, han llegado estos nuevos roles, eso también va a influir, porque al final de cuentas, el subrol que va a recibir, le va a ayudar también en estadísticas, cosa que va a mejorar en general al personaje, ¿no? Ok, me voy a pasar un momentito para este lado, para que puedan ver aquel lado con las estadísticas y esas cositas, y fíjense muy bien que, lo voy a dejar así, el personaje tiene buenas estadísticas en general, tiene 420 de ataque especial, que está bastante bien, ya saben que si lo hacemos 6 estrellas X, llegaría hasta 460, fíjense que tiene buena salud, 735, la defensa es 143, es verdad que está un medio medio, pero bueno, con el X quedaría en 183, está bien, a nivel 150, fíjense muy bien que el subrol, lo podemos ver acá en la información, va a ser función X, sabotaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el personaje? Si le damos esa función X, sabotaje, tendríamos que llevarlo obviamente a 6 estrellas X, y darle la función de sabotaje, fíjense que le están agregando por ahí 20 de ataque especial, 20 de ataque físico y tal, y ya estaría quedando distinto, fíjense que el personaje, 480 de ataque especial, está muy muy bien, y si tomamos en cuenta que el personaje tiene un movimiento muy potente, que es el rayo umbrío, de verdad que está muy bien. Ahora, ¿qué va a hacer esa función X, sabotaje? Y vamos a ver si le va a caer bien, recuerden que es importante ver el tablero. El personaje, vamos a hacer ese repaso rápido, tiene rayo umbrío, un movimiento de 160 de potencia a una sola rep, que tiene algo especial, que ignora las habilidades pasivas que reducen el daño del ataque, ignora la habilidad pasiva que impide que el objetivo reciba golpes críticos, y también ignora el efecto de aguante. ¿Qué pasa con esto? Y aquí se explotó. A ver, ok, algo pasó, pero bueno. ¿Qué pasa con esa pasiva? Sirve muchísimo para aventuras legendarias, porque el personaje puede ignorar esas pasivas de mitigación de daño, tal como pasa, por ejemplo, con Solgaleo, su contraparte, pero free to play, ¿no? Entonces, ese movimiento es muy bueno, es muy bueno, de verdad que el rayo umbrío es bastante, bastante bueno. Poción, que viene siendo simplemente para curar al personaje, esto le permite también tener muy buen rendimiento en la aventura legendaria. Tenemos una fuerza lunar, que ya la pudieron ver en uno de los vídeos que subí hace poco de combate. Puede ayudarte, porque al final de cuentas sí es verdad que pega bien por el tipo Hada, pero tampoco es que es una locura, ¿no? Digamos que es para cubrir un poco ese tipo. Tenemos el movimiento de entrenador a la luz de la luna, que aumenta el ataque especial del usuario en seis niveles, y sube en tres el crítico, es decir, el seteo de este personaje es tan sencillo como apretar un botón. Él queda listo y preparado para luchar desde el turno uno cuando utilizas ese movimiento. Si nos ponemos a ver un poco las pasivas, tenemos el liderazgo de Alola, que viene siendo la pasiva de Alola que termina afectando todos los movimientos. Fíjense que mitica el daño por movimientos de ataque recibido por los compi aliados en 20%, aumenta en 10% el daño. Mientras más personajes de Alola hayan, más potencia va a tener y puede llegar hasta un máximo de 30% de daño y 26% de mitigación. Así que le sirve en general a cualquier compi que quieras llevar al lado de él, aunque realmente tú vas a llevar compi al lado de Lunala, porque al final de cuentas es el del daño. Tiene robustez aplacadora, esto está bastante bien para tratar de mitigar algún daño. Tiene movimiento siguiente super eficaz, ha aumentado a más 4, ojaso que esta pasiva es muy buena, porque el personaje va a estar teniendo 50% de probabilidad de colocar el siguiente super eficaz aumentado en el combate. Y créanme que es una muy buena pasiva. Claro, sería God quien lo hiciera en todos los turnos, pero 50% tampoco es una probabilidad baja. Tenemos vínculo llena barra más 6. Siempre que hagamos nuestro movimiento compi va a llenar barras. Así que por lo menos, mientras estés haciendo movimientos compis con Lunala, ya sabes que tienes por lo menos un rayo umbrío seguro luego de hacerlo. Así que de verdad que por ese lado está bastante bien. Su set de movimiento es sencillo, no tiene nada fuera de lo normal. Un atacante que obviamente se nota que ya está por detrás de atacantes más nuevos, que tienen un movimiento sincro, que tienen pasivas más locas. Pero claro, es el pasar de los años lo que suele hacer esto, ¿no? Ok, en su tablerito de una RP, fíjense que se está quedando con el movimiento entrenador para recuperarlo, que bueno, no tiene mucho sentido. Inmunidad de ataque especial, le puede venir bien para combates como este último que hubo, que te están bajando características como locos. A dos repeticiones podemos rescatar por acá, que tiene cositas con la fuerza lunar, que se condena para bajar el ataque especial del rival. Y el llena barras, tiene un compi impulsor por acá de 20%, un impulsor de 10% siempre y cuando tengas los puntos de salud. Lo dan máximo, puedes curarte con mayor efectividad gracias a esa pericia curativa. Puedes pegar críticos más fácil con el movimiento compi y bueno, tienes que así llenar barras para el rayo umbrío y entrada aceleradora. Esta tampoco se utilizaría mucho. Tres repeticiones, que es la meta, por así decirlo, porque al final de cuentas el personaje sí es verdad, que el tablero no le aporta tantísimo, sí le aporta, pero no le aporta tantísimo. Pero ya tres repes hay un detalle, estás teniendo 50 potencia en el movimiento compi, tienes otro compi impulsor, esta vez de 30%, este sería de 20%, así que fíjense que el movimiento compi tampoco es su fuerte. Esto es aquí yo haciendo como un loquito, un tablero medio medio medio, entra la robusta regenerativa, te da curación por turno y puedes tener recupera puntos de movimiento con poción. O si no quieres hacer nada de esto, te puedes venir acá e inventas un poco por este lado. Claro, acá pasa que te vas quedando un poco sin la energía, fíjense que quedamos en menos tres y es doloroso. Entonces tienes que ver qué quieres hacer más o menos, o si quieres quitar el de super eficaz y quedarte con el condensador. ¿Qué pasa con este personaje y por qué este condensador es bueno? Condensador es un movimiento que va a afectar a este rayo umbrío. Pero por lo menos para mí a esta altura lo más destacable de Lunala viene siendo, que obviamente es el mejor atacante fantasma, por lo menos atacante, ojo, el mejor atacante fantasma es el que es. Que por ejemplo hay otros personajes que se lo comen en movimiento compi como este, que es así de sencillo, el mismagius. Pero hay una ventaja grandísima, que el DPS a final de cuentas lo que termina haciendo con el rayo umbrío y aparte vienes de gracioso e ignoras pasiva y toda esta cosa te lo hace más útil. Entonces a final de cuentas o te llevas un sabotaje de los fantasmas que hay, que están rotos, o terminas teniendo a Lunala que ayuda muchísimo. Entonces, lo más fuerte para mí terminaría siendo el rayo umbrío o digamos lo más importante, porque te ayudan todos estos combates de aventura legendaria que no vas a poder aprovechar. Por ejemplo, el movimiento compi, si te vas contra uno de estos legendarios que dice que tienes que paralizar, porque si no, no le haces daño. Bueno, el rayo umbrío salta eso, pero el movimiento compi no. Así que eso obviamente tiene su peso. Ahora, vamos a ver por el lado de esto. La función X, ¿no? La función X es lo que nos va a cambiar un poco al personaje. Si quitamos la función X y vamos a hacer el cálculo de daño acá, vamos a hacer el cálculo de daño aquí rapidito con un tablero enfocado para el movimiento compi, que recuerden, lo único que necesitamos, voy a utilizarlo o voy a hacer hipotéticamente que el personaje está pegando por súper eficaz. Y vamos a hacer este que tenga un llena barras aquí, sin ningún problema, y que de repente más potencia rayo umbrío. Vamos a hacerlo así, no le vamos a poner entrar regenerativa, o bueno, si quieren le ponemos este de acá, pero tendríamos que quitar alguna otra cosa, el llena barras. Bueno, vamos a dejar el llena barras. Vamos a hacerlo así, así. Vamos a colocar el tablerito así tal cual está, no vamos a dejar algo por acá, ataque especial. Ok, si nos vamos a la página del cálculo de daño, y yo lo que voy a hacer, ¿qué es lo que necesita? Ataque especial y compi impulsor. Da igual el rango que subas de ataque especial, solamente interesa que no subamos el ataque especial y aparte que sea súper eficaz. Vamos a subir más 6 de ataque especial porque lo podemos hacer en un turno, tenemos 3 de crítico, y vamos a cambiar el súper eficaz a ADA, o sea, digamos la debilidad del rival a ADA. La prueba de una fantasma es la cosa, ¿no? Ok, ahí lo tenemos. De resto no tenemos nada más aplicado, no le voy a quitar nada de ataques de defensa especial, nada, nada, nada así. Vamos a dejar la determinación así en cero y ya. Vamos a hacer el cálculo tal cual 6 estrellas X en la función. Ok, estamos teniendo un movimiento compi de 13.500 y tanto. Quiero que lo vean acá, 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 se los estoy señalando. ¿Qué pasa? En el momento en que tú le das la función, ¿no? X, el personaje primero va a subir características y segundo se va a multiplicar el movimiento compi por 1.5, así que pasamos de 13.000 y tanto a 20.000. Estamos teniendo una mejora de movimiento compi bastante considerable. Entonces, por ejemplo, ya luego de ese primer movimiento compi, vamos a hacer ese primer cálculo, el segundo movimiento compi va a pegar, que es el de más abajito, este que tienen por aquí, 20.000 y tanto, ya con más 1 de determinación. ¿Qué pasaría si lo llevamos a esa función X, no? El segundo movimiento compi serían 30.000. Estaríamos pegando unos brincos interesantes, sobre todo, echenle un vistazo. De 13.000 pasamos a 20.000 y en el segundo movimiento compi de 20.000 a 30.000. Me parece a mí que está bien. ¿Qué pasa? Te están mejorando al atacante para que esté mucho más balanceado y acorre de quizá a lo que tendría que estar, ¿no? Que tengan buen DPS y buen daño con el movimiento compi. ¿Vale la pena colocárselo? Probablemente sí, porque como les digo, le está reforzando lo que tiene medio flojo. ¿Qué es lo que pasa? Que no explota lo que ya hacía muy bien, que era que el rayo umbrío tenía esa ignorar pasivas locas. Entonces, al final de cuentas, tenías una opción. Le podías haber dado apoyo y ese apoyo te hubiera ayudado, digamos, con el movimiento compi, es acelerando un poco, ganar determinación, y tu rayo umbrío hubiera subido el daño DPS bastante bien. Ahora, ¿qué también es totalmente viable? Que tú te lleves un apoyo 6 estrellas ex, hagas ese movimiento primer, el primer movimiento compi, ganas mucha determinación y luego empiezas a pegar con Lunara y claro que se va a sentir que le vas a partir la madre potentemente. De verdad a mí me parece, me parece a mí, que sí lo mejoraron en donde tenía que mejorarlo. Claro, a mí me hubiera gustado también que el rayo umbrío se potenciara más, pero si queremos hacer al personaje más completo, que le hayan tocado el movimiento compi, me parece bastante acertado. Ya saben, está teniendo una mejora muy buena, ya vieron en los daños que estuvimos calculando, del movimiento compi. Mi pregunta, ¿Lanzar o no lanzar? Ok, acá sí viene un detallazo y me voy a pasar acá para que hablemos de eso. Hay un detallazo con Lunara. Lunara es un muy buen personaje, sigo diciendo que es excelente. Sí es verdad que han salido otros fantasmas, más bien por el lado, digamos de sabotaje, como marchado, una cosa así, que terminan pegando muy, muy bien. Me parece a mí que siendo un personaje que puede ignorar pasivas con el rayo umbrío, es muy bueno. Sigue siendo muy bueno, te puede cubrir otro tipo, no de la forma más especial del mundo, para eso es preferible lanzar por Gladio, pero te puede seguir funcionando muy bien. Me parece a mí que darle la función es viable siempre y cuando no tengas otro personaje que pueda sentir mejor ese upgrade. Un personaje que ya de por sí tenga un combi impulsor o dos combi impulsores y le puedas dar esa función sabotaje, sería mejor que dárselo a Lunara que nada más tiene dos combi impulsores, uno de 20 y uno de 30%. Obviamente, eso es así, pero si no tienes a más nadie que dárselo, es totalmente viable, va a mejorar bastante el personaje, te lo va a poner más actualizado un poco, digamos, a lo que ahora mismo están haciendo los atacantes que son unas bestias. Lunara sigue siendo muy bueno, pero sí tengo que decirles que desde mi punto de vista, con tanto tiempo sin tener un atacante fantasma, eventualmente va a llegar alguno que sea un animal. o Hasu, porque tenemos mucho tiempo, estamos viendo, o por lo menos lo que les mostré, los atacantes fantasma que hay ahora mismo son Lunala, Drifling, el Misdrebus, el Mismagius y el Chandelure, o sea, que ahí pueden salir más personajes de tipo fantasma para ser atacantes, así que es lo único, lo único que les diría. Pueden jugar a esperar por el Power Creep, o pueden lanzar dependiendo de cuántas joyas tengan. Mi opinión igual va a ser igual que Gladio. Gladio me parece que está rotísimo y yo todavía diría aguándense al 4.5, pero el personaje puede valer la pena, claro que vale la pena, tiene un rayo umbrío genial y darle la función me parece sigue siendo a gusto, pero sí va a mejorar bastante al personaje porque le está tocando digamos una tecla que tiene floja y se la estaría apretando, así que estaría bastante bien. Quiero que me digan en la caja de comentarios si ya tienen al personaje, si van a lanzar por el personaje que es lo que tienen por ahí, yo lo tengo, 3 de 5, está bastante genial, no se olviden mis redes sociales las tienen por acá, abajo en el link de la descripción de este video tienen los links para entrar a las comunidades, a las guías, tiene también la sección de miembros donde puedes ayudar muchísimo al canal y además de esto no se olviden de dejar su like porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido tal cual lo vengo haciendo. No se olviden, díganme, ¿lo tienen ya? ¿van a lanzar por él o no van a lanzar por él? Todo eso en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video, esto fue The Master's y chao, chao.